¿Cómo se llama el? A ver, me lo muestras. Celeste y el girasol. Celeste jugaba, cantaba, bailaba con los pajaritos que venían a su casa de los días de verano. Les quería hablar, pero los pajaritos salían corriendo y desparzaban todas las semillas que les dejaban en el plato. Eso hace que de repente crezcan plantas, como ese girasol que empezó a crecer en un cantero cerca de una saltarrita. Primero era un chuchu gigantesco y gorduchón. Que Celeste entró a la casa en los gritos. Pero cuando se lo dijo, cuando se lo hicimos a Celeste, empezó a saltar de alegría y pidió que nadie, que te vea nadie, lo cortara. Ah, porque pensaba que era un yuyo primero. ¿Y vos, papá, que siempre estás cortando los yuyos? Siempre veíamos cómo crecía ese gorduchón gigante y fuertuchón. Y como un día de todos, abrió un pompón de... En el sol, como un día de sol, de mucho calor, abrió un pompón gigante con muchas cositas pequeñitas, pequeñas. Mira, papá, parecen hermanitas muertas de miedo. Sí, Celeste. Pero son las semillas del girasol. Ya lo sé, papá. El abuelo se come fritas. Primero están en el girasol. Después, se sacan y tienen una bolsa. Ya sé, papá. El abuelo se las come... Tostadas. Tostadas y fritas. Con sal. Con sal. Se llaman pepas. El día que nació, Celeste decidió que su girasol era el rey del jardín. Y todos veíamos cómo era, cómo giraba ese girasol con... Ese girasol redondo con las cabezas de todos. Y como todas las flores, se iban a marchitar, no iban a durar. El problema era que le teníamos que decir a Celeste. No tuve más remedio que decirle con mucho cuidado, Celeste. Como todas las flores, se iban a marchitar y tu girasol es una flor. Ya lo sé, papi. Ya lo sé, papi. Por eso le... Yo tampoco sabía cómo decírtelo. Por eso, quiero que le saques una foto, papi. Bueno, Celeste, dijo el papá, mientras entraba a buscar las cámaras. Bueno, Celeste, dijo el papá, mientras entraba a sacar la cámara. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Un beso, Juli!